bien hoy vamos a hacer fíjense esto que bueno vamos a hacer vamos a transformar mejor dicho un molde de una revista un molde que nos gustó sí pero que no está en nuestro talle sí porque tal vez estamos muy gorditos lo vamos a llevar a nuestro talle ese molde que nos gustó que no hay talle si lo vamos a llevar a nuestro talle por ejemplo un pantalón vamos a ver cómo se hace dale me gusta un molde está en una revista el talle más grande que tiene la revista es el xl me fijo cuál es el más grande sacó el talle más grande vamos a suponer que es este talle más grande este le falta un pedazo de tiro porque lleva una cintura es un molde para tela de punto esto que les voy a enseñar sirve para cualquier molde bien las cuentas que vamos a hacer son para cualquier molde ya sea en tela plana o en tela de punto lo primero que voy a hacer es sacó el molde el talle más grande y le marco el hilo al pantalón este tiene marcado como le marco el hilo al pantalón de la mitad del molde para abajo agarro el molde y lo doblo a la mitad que me coincidan los bordes si hay lo apoyo y estiro con la mano hacia arriba arriba no importa donde caiga abajo tienen que coincidir los dos lo abro agarro una fibra y le marco el hilo esto es muy importante marcar el centro del pantalón el aplomo el hilo muy bien hecho esto también lo que voy a hacer es esto fíjense voy a agarrar otro otra regla una cuadrita una cuadra lo que tengan ustedes yo voy a agarrar una chiquita en este caso y lo que voy a hacer es hacer escuadra sobre la línea del hilo si en algún punto tiro una línea hacia afuera y también sobre la línea de cadera hago lo mismo apoyo a vos cuadras sobre la línea del hilo y tiro hacia afuera una liñita lo ves ahí está esto es muy importante hacerlo hice esto que hago reservo el molde voy a hacer la cuenta les parece la cuenta que les dije que tengo que hacer si quiero agrandar este molde vamos al papel vamos a hacer la cuenta bien voy a agarrar el centímetro y voy a medir mi molde a la cadera en este caso este tiene 23 y medio claro tengo que tener en cuenta que yo estoy trabajando con un cuarto de media de cadera no con el contorno total bien un cuarto de cadera tiene 23 y medio voy a hacer la cuenta mi cuarto de cadera de este molde a ustedes por ahí les da otra medida si en este caso yo tengo 23,5 que puede ser 25 26 lo que le de ustedes a mí me dio 23,5 que voy a hacer con esta medida como estoy trabajando por un cuarto para saber cuánto tiene esa cadera lo tengo que multiplicar por 4 lo multiplico por 4 y me da 96 3 por 4,12 94, perdón 94 quiere decir que este pantalón es para una cadera de 94 perfecto ahora yo digo bueno pero a qué medida de cadera lo quiero llevar muy bien yo lo quiero llevar a un 148 de cadera una cadera bastante grandecita no hay este moldes de revistas de de esta medida ¿por qué? porque ya no existe en la tabla pero yo lo voy a llevar a esta medida de cadera ¿cómo hago? a esos 148 que yo lo quiero llevar le voy a restar los 94 importante esta cuenta, resto ¿qué me da? 4 14 menos 9 da 5 ahí está son 54 centímetros estos 54 es la diferencia que yo tengo entre el molde de la revista y la medida a la que yo quiero llevar son estos 54 como yo voy a trabajar con cuartos de molde ¿sí? voy a dividir estos 54 en 4 54 dividido 4 y me da 1 1 bajo el 4 3 por 4,12 al 14,2 bajo un 0 13,5 me da 13,5 estos 13,5 es mi primera medida medida número 1 igual 13,5 repasamos como llegué busqué la diferencia entre la cadera de el molde y la cadera a la que yo quiero llegar y la dividí en 4 ¿sí? y me dio esto primera medida que tengo que tener en cuenta ¿cuál es la segunda medida medida que yo tengo que tener en cuenta? es esta cada centímetro cada centímetro de diferencia entre la medida que tiene este que son 23 ¿sí? y la medida que tiene que tener cada centímetro que yo me aleje de esto de esta medida es un talle cada centímetro que yo me aleje ¿sí? ¿qué significa? ¿qué? si yo acá tengo 13,5 para alejarme tengo 13 talles y medio más ¿sí? más que este 13 talles y medio ¿bien? no es ni un talle ni dos talles son 13 talles y medio bien ¿qué pasa con esos 13 talles y medio? son 13 centímetros como así para mi segunda medida que yo tengo que tener en cuenta para agrandar el pantalón voy a dividir este número el anterior en dos y me da como resultado 6,75 cuando lo divido en dos ¿bien? entonces paso número uno esta medida paso número dos divido esta en dos ¿entendió? es fácil vamos a ver qué hacemos con estas dos medidas y con esto que hicimos acá vamos al papel agarramos un papel porque vamos a trazar un molde nuevo apoyamos nuestro molde el que disponemos que ya tiene las marcas hechas que yo les dije que tenían que hacer ¿y qué vamos a hacer? vamos a marcar miren lo que vamos a hacer vamos a marcar la cintura ahí va la cintura y el costado ahí tenemos ¿sí? y después vamos a apoyar la regla sobre estas líneas que yo había hecho ¿sí? y las vamos a marcar afuera del papel ¿sí? o sea desde donde termina el molde hacia afuera larguita con la otra hacemos lo mismo con todas las líneas que hagamos que hayamos hecho hacemos lo mismo así para afuera y miren lo que vamos a hacer primera medida medida número 1 13,5 me voy a medir con un centímetro 13,5 ¿dónde? desde donde termina mi molde mi molde sobre la línea 13,5 desde donde termina mi molde ¿no? 13,5 para acá hago una una marca lo mismo hago con este desde donde termina el molde 13,5 para afuera lo mismo y con todas las otras líneas que tenga si es que hice más y miren lo que voy a hacer voy a deslizar el molde como si yo lo llevara por la línea hasta encontrarme con esos puntos que yo marqué ahí está una vez que me encontré con el punto lo que voy a hacer es marcar un pedacito de cintura chiquito 2 centímetros y marco el tiro hasta la línea hasta ahí un pedacito de cintura 2 centímetros y el tiro hasta la línea ¿qué hago después? después voy a bajar el molde en la siguiente medida la medida número 2 6,75 voy a agarrar el centímetro otra vez desde la línea que tengo acá voy a marcar 6 centímetros con 75 y voy a bajar el molde hasta que esta línea me coincida con los 6,75 bajo 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 hasta llegar a los 6,75 cuando llegue a los 6,75 ¿qué hago? termino de marcar el molde ¿sí? termino de marcar el tiro miren ahí marco el tiro y termino de marcar la entrepierna listo vuelvo a la cintura apoyo y me marco el pedacito que me faltaba el pedacito de cintura que me faltaba ¿qué tengo ahora? miren lo que tengo tengo una pierna de pantalón con un ancho aumentado y un tiro aumentado ¿aumentado cuánto? la proporción que yo necesito perfecto hasta ahí vamos bien hasta ahí vamos bien ¿qué pasa? vuelvo a mi papel recuerden que yo dije que estos 13,5 centímetros eran 13 talles y medio que yo había aumentado el pantalón muy bien voy a multiplicar tercero número 3 hago una cuenta son el primero 13,5 13,5 por por 0,2 multiplico 2 por 5 10 llevo una 2 por 3 6 1 7 2 por 1 2 0 por toda la cantidad 0 serían 2,70 corro 2 son 2,7 ustedes lo hacen con una calculadora si quieren 2 centímetros con 7 bien ¿qué hago ahora con estos 2 centímetros con 7? se los voy a agregar en el tiro acá miren lo que voy a hacer acá le agrego estos 2,7 quiere decir que acá voy a prolongar este tiro 2 centímetros con 7 ¿y qué voy a hacer una vez que lo prolongué? lo que voy a hacer es simplemente perderlo hasta la mitad de la pierna unirlo otra vez ahí está y ahí corregí el tiro completamente ¿sí? ¿para qué? para la medida que yo estoy haciendo todavía hay algo que le tengo que hacer a este pantalón ¿qué es? corregirlo de la pierna porque ustedes no se olviden que yo me fui para afuera 13,4 centímetros 13 13 centímetros y medio perdón 13 centímetros y medio voy a tener adelante en la pierna adelante y en la pierna atrás voy a tener otros 13 centímetros y medio que corresponden a 26 27 centímetros en total abajo ¿qué me queda? una pierna ancha así entonces yo tengo que corregir la botamanga ¿cómo hago? lo que voy a hacer es me voy a marcar el hilo nuevo de este pantalón ¿sí? una vez que lo tengo recortado vamos a recortarlo y así lo podemos marcar porque es muy importante esta esta corrección de la pierna si yo no corrijo la pierna lo que va a suceder es que me va a quedar una pierna enorme y esa pierna este queda ronda obviamente o sea porque yo abajo en la pierna no tengo tanto entonces ¿cómo hago para corregir la pierna? me voy a tomar la botamanga que yo quiero vamos a suponer que yo le quiero dar 20 centímetros de botamanga y voy a medir la que esto tiene este es un pantalón óforo o sea que evidentemente tiene más de 20 vamos a suponer que tenga 30 ¿sí? entonces yo ¿qué hago? lo quiero llevar a 30 ¿sí? tengo que llevar la parte de abajo del pantalón a 30 pero lo primero que debes hacer es marcar el hilo ¿cómo? y como les enseñé que se marca el hilo la parte de abajo hago coincidir la parte de abajo y la otra estiro ¿sí? de la misma manera marco el hilo ahí está después me lo marco me lo marco con con la con el fibrón me marco la línea del hilo esto lo tengo que tener en cualquier molde que yo haga de pantalón y de cualquier penda tiene que tener el hilo marcado ¿no? pero en el pantalón se marca de esta manera me marco el hilo ¿y qué hago? me voy a la botamanga ¿sí? entonces yo digo bueno quería tener vamos a suponer era ofor quería tener 30 obviamente esto tiene ¿cuánto tiene? tiene 37 y medio entonces yo digo 30 menos 37 y medio es 7 y medio ¿sí? la mitad de 7 y medio es 3,5 3,5 es 7 la mitad de 7 y medio es sí 3,75 entonces ¿qué digo? ¿qué son? le tengo que sacar 3,75 de cada lado ¿para qué? para achicar la botamanga le saco 3,75 acá abajo ¿sí? pero arriba en la rodilla le saco menos vamos a suponer le saco 2 centímetros de cada lado ¿sí? porque de esa manera yo llevo uniforme la pierna y la pierna me queda plomada siempre porque yo la voy achicando pareja ¿sí? no pierdo la estructura ni pierdo la plomo ¿eh? llego hasta la rodilla con este entalle y ya de la rodilla para arriba no entallo más de la rodilla para arriba pierdo de este lado pierdo y de este lado pierdo la cadera ¿bien? y ahí ya tengo el pantalón resuelto en el caso del delantero este es el delantero ¿sí? de este pantalón que lo agrandé 3 detalles y medio ¿sí? proporcionalmente ahora yo me mido la cadera de este pantalón que ahora tiene 37 y estos 37 los voy a multiplicar por 4 porque esto es un cuarto de un molde entonces digo que 37 por 4 es 4 por 7 28 llego a 2 3 por 4 12 y 2 14 148 llego a la medida que yo quería tener de cadera ¿se dan cuenta? de esta manera tengo un pantalón con una cadera de 148 centímetros pero proporcional ¿sí? va todo en proporción no está desfigurado ¿sí? obviamente recorto el entalle de la pierna ¿verdad? ahí está el entalle que yo le guiso ahí están las líneas me voy para arriba al entero lo mismo voy a hacer con la pierna atrás después les voy a mostrar que tengo que hacer con el tiro con el tiro trasero por ahora hemos visto el delantero como agrandamos el delantero ¿sí? en el próximo vídeo ¿sí? vamos a ver la diferencia que hay una pequeña diferencia cuando se agranda el tiro en el trasero del pantalón ¿sí? eso es en el próximo vídeo bueno y acá tenemos un pantalón talla extra grande ¿sí? siendo que el que teníamos nosotros era el que habíamos sacado una revista vale vale que es el mismo modelo pero más grande ¿sí? esta es la forma correcta no nos podemos equivocar nos va a quedar bien de tiro nos va a quedar bien de todos lados ¿por qué? porque el tiro ha avanzado lo que tenía que avanzar ¿sí? muy bien dicho esto nos vemos en la próxima clase ¿les parece? en el próximo vídeo donde vamos a ver el trasero de este pantalón talla extra grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!